Soy Javier Bragado, yo soy fotógrafo y estoy especializado en fotografía musical y de espectáculos, fundamentalmente. Como bien podéis saber, es probablemente una de las áreas que más se ha visto afectada por esta crisis global del coronavirus. No sabemos muy bien cuándo vamos a poder continuar, cuándo vamos a poder volver los conciertos y los festivales. Entonces, bueno, creo que esta es una buena oportunidad para, aparte de mostraros un poco mi trabajo, las fotos que suelo hacer, que nos sirvan también como recordatorio de que son esas celebraciones, esos eventos, esos conciertos y lo importante realmente que es la música como elemento cohesionador y como parte fundamental de nuestra sociedad, sobre la que pivota además un montón de puestos de trabajo y un montón de trabajadores que se han visto muy afectados. Entonces, bueno, que sirva a servir un poco como recordatorio del poder que tenemos todos juntos, de la amistad, de la celebración que hay en los festivales, de lo importante que es la cultura, la música y el entretenimiento para todos nosotros y esperemos que puedan volver los espectáculos lo antes posible y mientras tanto nos quedan las fotografías para poder recordarlos. Gracias. 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 Gracias.